Collider Hit En el siguiente video vamos a continuar trabajando con el personaje y el Charakter Controller. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos interactuar con el Charakter Controller para hacer colisión con los objetos que se encuentran dentro de la escena y así poder recolectarlos. Lo primero que vamos a hacer es a crear un script llamado Recolector. Al script que hemos creado llamado Recolector, vamos a definirle el evento OnControllerColliderHit. Este evento es el encargado de reconocer el momento exacto en el que nuestro personaje colisiona con los otros elementos que se encuentran en la escena. Notemos que recibe un parámetro de entrada, un Collider Hit y se almacena en una variable llamada Hit. Este nombre de variable es opcional, lo podemos cambiar. Luego vamos a tener una condición que es bastante importante realizarla ya que nos va a permitir detectar y recoger objetos únicamente cuyo tag sea item. Esto es muy importante porque si no el Charakter Controller estaría reconociendo todos los objetos y los puede estar destruyendo cuando hagamos el ejercicio. A continuación vamos a crear la etiqueta, el tag. ¿Cómo se crea la etiqueta? Vamos a seleccionar el soldado y automáticamente nos aparece en el inspector la opción de etiquetas. Vamos a darle clic en la opción que dice agregar etiqueta y nos aparece el listado de todas las etiquetas y los layers. Vamos a darle en el toggle de más para agregar una etiqueta. A esta etiqueta la vamos a llamar Cliped y damos en salvar. Ya con esto es suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esos elementos en nuestro nivel de juego los cuales el personaje va a tener que reconocer y recolectar. Para esto voy a insertar una cantidad de elementos primitivas como son los cubos, las esferas y demás que posee Unity. Vamos allá. Crear un cubo. Vamos a definirlo por acá. Vamos a definir una esfera. Vamos a correr por acá. Y vamos a crear un cilindro y lo definimos por acá. Perfecto. Vamos a ajustarlo un poco. Subimos la esfera. Y subimos nuestro cilindro. En este momento, debemos tomar cada uno de estos elementos que hemos insertado y asignarle el tag correspondiente a ítem con el objetivo de que sea reconocido por el personal. Seleccionamos cada uno de ellos, buscamos su propiedad tag y seleccionamos ítem. Guardamos los cambios en nuestra escena. Verificamos que nuestro script esté debidamente guardado. En este caso, quiero que cuando colisionen con los objetos, imprima el nombre del objeto con el cual el personaje colisionó. Para esto, vamos a colocar la opción de book.log. Vamos a utilizar el formato de C-chart. Experience.format Me he tocado. 0 Coma. Y vamos a definir hit. En este momento, la variable es hit. Va a contener toda la información del objeto con el cual el personaje ha colisionado. Punto 9. Guardamos los cambios. Y vamos a verificar el comportamiento. Pero antes de esto, vamos a revisar algo muy importante. Y es que nuestro personaje contenga el script llamado Recolector. Vamos a buscar en la carpeta Scripts y le asignamos el Behavior llamado Recolector. Damos Play. Tenemos nuestra consola. Y nos vamos con nuestro personaje. Simplemente tocamos la esfera. Y nos vamos con nuestro personaje. Simplemente tocamos la esfera. Vamos a detener nuestro programa porque no se está reconociendo cada uno de los elementos. Item. Item. Y correspondemos a Item. Tenemos nuestro trato de controller. Vamos a verificar el recolector. Tenemos la opción por acá. Y hasta ahora está bien. Hasta ahora está bien. Importante tener en cuenta que este señor debería tener un RegiBody. Vamos a asignar RegiBody. Caso nos puede no tener una adicional. La vamos a renover. Asignamos nuestro RegiBody. Asignamos nuestro RegiBody. Si yo quiero que estos elementos queden en el aire y no se caigan por la gravedad pues podemos desactivar la opción de gravedad. Y vamos a ejecutar nuevamente para verificar si nuestro personaje ya puede tomar los objetos. Por lo menos que los identifique. En este momento no los están identificando. Vamos a revisar. Ok. No lo reconoce porque Item está con minúsculas y lo debemos definir como mayúsculas. Hacemos el cambio de la I minúscula a la I mayúscula guardamos los cambios ejecutamos nuevamente y probamos. Detenemos y ejecutamos nuestro proyecto nuevamente. Y notamos que aquí ya me da la información de he tocado la esfera. y por acá tenemos esto he tocado el cubo y procedemos avanzamos hacia el cilindro y podemos verificar que ya está interactuando con cada uno de los elementos que tengo en la escena. Muy bien. Con esto finalizamos este video donde podemos estudiar el comportamiento de cerrar de controle y cómo colisionar con los elementos que están en nuestra escena. Por último vamos a eliminarle a uno de ellos el Rigibody a los otros dos vamos a colocarle It's Kinematic quiere decir que no van a tener ninguna reacción física cuando el Rigibody los toque. Vamos a ejecutar nuevamente vamos hacia nuestra esfera y notemos que igual la reconoce. lo mismo va a pasar con el cubo y lo mismo va a pasar con nuestro cilindro. ¿Listo? Con esto finalizamos entonces este corto video donde analizamos el charato de controle. ¡Gracias!